Música Traía todo un universo de drogas Una bolsa de marihuana 100 gramos de mezcalina Un gotero de ácido disércico Estimulantes y antidepresivos de todo tipo Dos litros de metanfetamina líquida Una familia completa de hongos alucinógenos Y un par de botellas de tequila No necesitaba tanta basura para mí sola Pero si decidí viajar a Las Vegas Fue porque me dispuse a perderlo todo No necesitaba tanta basura para mí 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 No necesitaba tanta basura para mí